¡Suscríbete al canal! En 1900 y 1918, los hermanos Flores Magón publicaron el periódico Regeneración. En 1902, arrendan la revista satírica El Hijo de la Guisota, desde donde también mantuvieron sus críticas al gobierno de Porfirio Díaz. Tras ser encarcelados varias veces, en diciembre de 1903, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón son obligados a abandonar el país, por lo que tiempo después debieron continuar sus publicaciones desde Estados Unidos. En 1905, en San Luis, Missouri, fundaron el Partido Liberal Mexicano, el cual promovió las huelgas de Canamea y Río Blanco, así como la rebelión de Acayuca. Conocieron diversas obras de autores socialistas y anarquistas, lo que los llevó a plantear diversas reformas económicas y sociales, así como la abolición del Estado y la propiedad privada. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, sus ideas fueron fundamentales para que durante la primera década del siglo XX, comenzará a forjarse la necesidad de un cambio profundo en la construcción política nacional, lo que devino en la lucha armada de 1910. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!